Música Voy a hacer una receta que a los chavitos les va a encantar Y la puedes hacer desde un día antes para que el pollo tenga mucho mejor sabor Voy a combinar leche y buttermilk Al buttermilk es el suero de la leche Es leche con unas gotitas de limón Aquí lo podemos hacer nosotros en casa Le voy a poner unos chiquitos jalapeños El chile jalapeño pica mucho menos que el serrano Y le voy a poner un toque de esta salsa que se llama tabasco Voy a usar unos deditos O sea puede ser lo que se quiera Puede ser en fajitas A mi me pareció más divertido hacerlo como en daditos Y lo voy a dejar marinando mi pollo durante 24 horas de preferencia Así el pollo va a tener mucho mejor sabor Después necesitamos sazonar una harina Porque es con lo que lo voy a empanizar Para mi harina le voy a poner pimienta de cayena Páprica Cebolla en polvo Ajo en polvo Tomillo O comino Y estamos listos para mezclar Señora Usted perdonará Pero en este programa pasa cada cosa Cada cosa Que es increíble Increíble Y bueno Quisiera nada más que le hagan un close up al zapato de Olga Sánchez Se le rompió el zapato en este momento No puede ser Yo le dije ¿Por qué me te rompí? Casi termina de boca en el aceite No, no puede ser No puede ser Estaría así No puede ser Son más viejos que nada No puede ser No puede ser Nada más a ti A ti te pasan estas cosas A nadie más O sea, a nadie más Y voy a pasar mi pollo ya marinado Durante unas 24 horas o toda la noche Lo voy a pasar a una harina sazonada Que acabamos de hacer Mi harina ya tenía sal Me faltó decir Y con mi mano derecha Voy a empezar a empanizar ¿Cómo? A empanizar ¿Qué dije? A empanizar A empanizar Una seca y una húmeda Una seca y una húmeda Exactamente Y tengo aceite muy, muy caliente Ya listo para empezar a usarse Y tengo por supuesto Donde voy a recibir mi pollo Mi pollo lo voy a recibir En un recipiente Con toallas de papel absorbente Ok Ok Vamos a ponerlo Tenía yo aquí unas pinzitas Voy a tomar otras Aquí hay unas chiquitas ¿Sabes qué cosas son? Están muy lindas Pero están bien incómodas Ah, ok ¿Cómo de repente uno se da cuenta Que compra uno cosas Que no le van a funcionar? Por lo chiquito, ¿verdad? Por lo chiquito Están bien cómodas Zapatos viejos Zapatos viejos Nada más a ti te pasan esas cosas No, yo no me di con los... ¡Ea! ¡Ea! ¡Díganos adiós! Yo dije, ¿por qué me tropecé? ¿Por qué me tropezaste? Pues por eso mismo Ay, mani, tenían como cinco años De verdad Creo que ya no van a tener remedio, corazón Miren nada más Qué delicia Vámonos Ahora Estoy pidiendo aquí una charola Y el horno precalentado A temperatura media ¿Por qué pasa esto? Porque fíjense que el pollo Ya lo sellé Miren qué hermoso dorado tengo El dorado está espectacular Pero el pollo seguramente No está cocido de adentro Entonces necesitamos conservar Lo crujiente del empanizado Pero se va a terminar de cocer Durante unos cinco minutitos En el horno ¿Qué te nos quedó la receta? Si quieres más Te invito a suscribirte al canal de YouTube Y así podrás tener contigo Nuestro recetario virtual Cuando lo necesites ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.